¡Hey, buenas tardes a todos! ¡Seguileres! Comentando esta otra vuelta con un nuevo episodio de... ¡Universo Wingeta! ¿Qué tal, Vegetta? ¡Qué guapo estás! Hombre, guapísimo... A ver, entre comillas, guapísimo. Porque tengo más pintas que sin los pantalones de cuero. Eh... Sin... Sin botas. Pero bueno, gracias a que en el anterior episodio conseguimos multitud de... ¿Qué no conseguimos? Sería la palabra. Eso es verdad, porque Vegetta me ganó una puesta de pesca. También tenemos huevos de tortuga, doble colmena, nuevas plantas que también se pueden plantar, nuevas estructuras que hemos avanzado fuera de cámara, de todo. Pero bueno... ¿Y corazón del mar? Ah, y el corazón del mar para poder hacer... Igual el próximo episodio, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí. El próximo episodio lo hacemos, ¿eh? El próximo episodio Vegetta va a hacer una zona para que podamos respirar debajo del mar y podamos poner el fondo marino de una forma que quede precioso. Que se vea por la noche si digas... ¡Wow! ¡Pero para precioso esta lluvia, Willy! ¡Esto sí que es precioso! Entonces, bueno, ya sabéis, estamos al mismo con el episodio número 22, pero claro, si sois miembro, pues podéis ver el 23 y el 24. Así que... ¡Oye, que a ver qué hacen mañana! Nada. Soy miembro, mañana veo el 23, el 24... ¡Ah, increíble, Vegetta! ¡Vamos a pasar porque la gente nos ha mentido! Me sorprende muchísimo, de verdad, que... que te sepas el número del episodio, pero no te sepas el nombre de la serie. Esto es otro nivel, macho. ¿Universo Vegetta? Lo he dicho bien hoy. Sí, no, no, que sí, pero digo, de otras veces. Sí, es saber lo típico que tu cabeza... No... Haga lo que hagas, confunde dos palabras. A mí me pasa mucho en el Fortnite, cuando veo un cofre, lo digo escudo y un escudo digo cofre. Soy como disléxico, solo con esas dos palabras. Con escudo y cofre, ¿no? Cofre, escudo y escudo, cofre. A mí me pasaba con otra cosa, pero ya no sé ni qué era, así que fíjate. ¡Pero nos ha mentido, Vegetta! ¡Nos ha mentido! Aquí la gente estará viendo que ya no están las placas que pusimos en el anterior episodio, porque las he guardado. Placas muy caras, placas que valen cada una dos lingotes de iron. La gente nos dijo... Bueno, las placas de madera son para personajes que cualquier entidad que se ponga encima abre la puerta. Sin embargo, las placas de metal son solamente para los jugadores, ya que las entidades como, por ejemplo, los gatos o los Arrays no van a poder abrirlo, ya que son demasiado... ¿Arrays? ...livianos. Arrays. ¿Cómo es? Allies, perdón. Allies. ¿Y qué es lo que pasa? Que Vegetta ha visto como uno ha abierto la puerta. Sí, yo he visto... ¡Oh, Willy, no te lo vas a creer! Eh, dime que tienes zanahoria. No tengo zanahoria, pero ¿un cerdo? No, un conejo. Aquí, aquí, aquí. Ven, ven, ven. ¿Pero desde cuándo se comen zanahorías? Los conejos de toda la vida, colega. ¿Tú no has visto el Bad Bunny este? El Bad Bunny no. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Claro, es que ya Bad Bunny. ¿Cuánto daño me ha hecho? ¡Ey, ey, 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 ey! Es verdad, se le escucha, se le escucha. ¡Ey, ey, ey, ey! Pues ya sabemos cómo llamarle. Bad Bunny. Este va a ser nuestro primer conejo y se va a llamar Bad Bunny. ¿Y este es el segundo? Y este es el segundo, ya está. Bad Bunny y... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Se le escucha, se le escucha? ¡Cuidado que no chilléis que están durmiendo, eh! Vale. ¡Eh, conejo! De hecho, lo podríamos llevar a la zona de los pollos. Así mucho mejor, la verdad. ¡Yee, ey, ey, ey! ¡Viene, viene, 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 viene! Vale, yo iba a salir a todo esto a por más madera. Pero bueno, yo creo que con... Con esta tengo suficiente para continuar con la zona del establo que ya se ha establecido. Establecido. Qué contento, Vegetta, la verdad. Ojalá de estar en tu cabeza. Ya, ya, ya. Fliparías, eh. Muchas veces creo yo que sería alucinante. ¡Eh! Se me escapa el conejo. Vale, pues estoy yendo directamente a colocar las cosas. No sé bien. Vale. ¿Todo estos conejos dónde los guardarías? De forma provisional... Mira, ¿sabes dónde todos los animales tenemos actualmente? Abajo. O sea, vamos a dejarlos ahí. ¿Cómo? ¿Abajo en casa? No, hombre. Eh, donde todos los animales... Eh, como los o panda. Ah, vale, vale. Pero es que yo no sé si saltan, ¿eh? Igual saltan uno de altura. Yo diría que no. Yo diría que no. No he visto un conejo saltar nunca más de lo normal. ¿Tú alguna vez... Ah, sí, a ti te gusta el conejo. Yo, de hecho, hoy me iba a pedir el conejo, pero claro, hoy justo está cerrado en el sitio al que pedimos. ¿Sabes que el Yuvani está cerrado temporalmente? Sí. Pero ¿sabes qué he pedido otro día? Y hoy seguramente pida el de los Pokéballs. Ah, ¿el que te dije yo? Sí, muy bien. Ah, te lo dije, te lo dije. Me llega rápido, suficiente comida... Muy bien, la verdad que estoy especialmente contento, ¿eh? De nada. Joder, macho, ¿eh? No me lo habías dicho. No, pues estáis pegando a un episodio de Universidad Wiggeta. De mundo Wiggeta, quiero decir. De Apocalipsis Maegra. Perdón. ¿Ha quedado claro que te ha gustado mi recomendación? Pues mira, yo ayer me pedí en un sitio que no te lo recomiendo. ¡Anda! ¿Eh? ¡Anda! De hecho, ayer te dije, uh, me encuentro mal del estómago. Y tú me dijiste... Ah, pues nosotros no, está llegando la cena. ¿Y te llegó la cena envenenada? Mmm, me llegó la cena que no era muy buena, la verdad. Es que para quien no lo sepa, eh, estuvimos... No, pero es que no hagas referencias temporales. Bueno, estuvimos de fiesta en una barbacoa de Willy. Genial. Pues que puedes hacer barbacoa no siendo algo especial, ¿no? Digo. Sí. A la descripción es lo que he hecho. Bueno, Mejera, explícanos, porque estás aquí construyendo y... Nada, no os he explicado ni qué es esto. Si lo he dicho, el establo. Aquí pondremos a nuestros queridos animales, Willy. ¿Y no vas a querer que se vean entre ellos? Bueno, aquí pondremos una valla. Vale, venga, pues ya está. Si es que... Para que se metan lengua. Exacto. Tú pide por esa boquita. Claro, pero era porque no se pusieran nerviosos, porque hay un camello, ahí, ¿sabes? Hay un traficante. No, porque hay un camello, está Vicente. Pero vamos, que aquí no hacemos distinción de las razas, es verdad. No, pero si no pasa nada, mejor que haya diversidad. Y encima ahorramos en materiales. Eso sí, es verdad, en cuanto a material. Pero no es por eso. Bueno, cuenta un poco otro de tus proyectos, que sería el de... ¿El invernadero? Exacto. Vale, yo lo que estaba haciendo... Bueno, a ver. Simplemente la gente nos dijo que podíamos plantar todo lo que nos habían dado los camellos y, bueno, mejor dicho, el sniffer este, que solo tenemos uno, ¿no? Uy, espérate. Como planta es lo que te dan los camellos. Puede venir la policía. Vale. Colocamos esto, perfecto. Aquí está. Opta más. Sigue, sigue, sigue con tu explicación, que te he cortado. Claro. Entonces, lo que he hecho ha sido colocar en nuestro futuro y provisional invernadero, he colocado todo esto. He traído la tierra, he alado, he puesto los cubos de agua y le he dicho a Vegetta, ¿tú qué has hecho? Y me ha dicho, yo he hecho no sé qué. Y ella ha dicho, ah, pues yo he hecho esto. Y me dice, ah, genial, pero esto es el faro. Sí. Le he dicho, ¿cómo? Y Vegetta dice que aquí va a haber el faro, que yo no sé por qué ha dividido el faro en... No, bueno, hacer la plataforma del faro luego ya ajustaba. Pero ahí a la izquierda iba a estar el invernadero. Eso seguro. Vale, vente a dormir, a ver si se va esta lluvia. Y podemos empezar con el episodio porque hay demasiada información que todavía no he enseñado cositas. No, es que, escucha, últimamente los capítulos no estamos optimizando bien el tiempo. Estamos dando demasiado en cada capítulo. Me froto las manos porque... No, me froto las manos porque vamos a tener que subir las membresías. No vean los me gusta. A ver, hay que decir que yo no entiendo muy bien, pero por qué los miembros dan pocos me gustas respuestas. ¿Te pasa lo mismo de decir...? Sí, sí, sí. Yo subo los... imagínate, hay, yo sé, 10.000 visitas en el vídeo, ¿vale? Sí. Que solamente han visto, pues, los miembros. 1.000 miembros, sí. Y de repente, ¿qué pasa? Que no hay 10.000 me gusta. Igual hay 3.000, 2.000. Ya, ya, ya. Y ahí me explota la cabeza. A mí también porque dices, ostras, pues, si es que la gente que ha pagado es porque serán los más fans, ¿no? Entonces, de darme un me gusta, después de haber, después de haber puesto ahí parte del dinero para hacerse miembro, lo que no dan es gratis el me gusta. Eso sí que... Porque igual piensan, ya es demasiado. Pero estos chicos piden mucho. Yo bastante les he dado como para darle un me gusta a tú. Entonces, bueno, esta parte que voy a colocar yo, que es la que estáis viendo, esta se va a ir fuera y va a venirse directamente aquí. Yo tengo arena para lo que va a ser todo el invernadero, que de hecho la voy a poner aquí en el horno. Voy a ir pillando un poco de arenisca. Pero... Y la voy a colocar aquí, que si no me equivoco tenemos lava. Que se ve en mi cámara la de arenisca que hay. Guau, qué arenisca. Guau, qué arenisca, guapísimo. Ah, pues sí que hay mucha arenisca, ¿eh? Sí, y más que podemos conseguir. Estoy viendo otro conejo. Escuchan los conejos. Tenemos tres conejos ya en casa. Pero si es que te he dicho que los lleve donde los... Está allá, pero... No confío en que no vayan a saltar. Está da pereza, vaya. No, no confío simplemente en que no vayan a saltar. Y otra cosa también importante es el tema de las semillas. Porque yo tengo una zona entera de conejos. Perdón, de pollos. Que he ido dando de comer. Mientras que tú estabas con esto, los he ido dando de comer. Así soy yo de pillón. Hombre, qué pilluelo, ¿eh? ¿Cómo te gusta dar de comer a los buenos polletes? Es que estos pollitos... A mí todas las temporadas me han dado alegría a los pollitos. ¿Qué me comí yo el otro día de pollo? Ostras, ilusión. Ah, sí, mira, Willy. Me pedí, me pedí a un sitio. Vuelvo a decir, no has recomendado. Unas alitas de pollo. Porque te digo, bueno... Y, tío, venía más salsa de esta pringosa. O sea, la típica salsa de pringosa. ¿Cómo que rabia me da la salsa de pringosa de las salitas? No puedo, no puedo. Entonces me venía con salsa pringosa y yo diciendo, no me lo creo. Y los dedos... Claro, pringoso. Pringoso, evidentemente. Y, pues nada, esa es la historia de mis salitas. Sin más, como dato curioso te lo he comentado. Vale, me han salido de 12 huevos, de 16 huevos o algo así. Me han salido un pollito solamente. Pero bueno, ya están en esta granja de lag. O sea, digo, de pollos. Y ya veremos, Vegetta. ¿Cuánto aguanta tu servidor? Pues no lo sé. Pero esperemos que es suficiente. Porque como tenga que pagar algo más, te voy a empezar a cobrar. Por los pollos. Ostras, no me lo puedo creer, Vegetta. En el primer episodio... Sí. No fuimos... ¡Guau! No usamos el pincel en toda la zona que había de hacer pinceles. De poner pinceles. Ah, pero no pasa nada. ¿Por qué lo estamos...? ¿Qué más quieren en un episodio? No, no. Pero que en esa zona no miramos. Igual había otro sniffer. Puede ser. Sí, es verdad que... Pero a todo lo pasado no le mires el dentado. Pero lo bueno es que también sabemos volver ahí. Sí. Vamos, que sí sabemos. Ahora voy. Ahora voy. Ah, de hecho... Con el tema del mapa... Vamos a hacer la forma para poder volver a casa. Ah, sí, es verdad. Que la gente nos ha dicho que con un mapa hay una brújula en la mesa del... ¿Cómo se llama la mesa del cartógrafo? Ahí podemos hacerlo súper fácil y es una brújula o un mapa y ¡pum! Te indican siempre dónde está tu casa. Es espectacular eso. Para ti me refiero. Yo la verdad que no me hace falta, ¿eh? No, ni a mí, ni a mí. Hombre, técnicamente estamos saliendo bien del paso, ¿eh? No es broma. Yo lo único... Bueno, no. El episodio ese de las gemas es verdad que se... Ahí se me lió un poco, la verdad. Sí. Concuerdo. De las amatistas. Ahí fue... De hecho, me acuerdo la temporada de Universo Wigeta anterior, diría yo. Teníamos justo debajo de casa una granja de amatistas. ¿No tendremos una debajo de casa justo aquí también? Bueno, pues mañana en tu episodio pica. O si quieres picar hacia abajo, pica. Ah, bueno, es que estoy pensando... Es que he hecho tantas cosas fuera de cámara. He ido a poner raíles porque la gente me ha dicho una cosa que yo esto no sé si es cierto, pero bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Dice la gente que estaba malgastando los raíles, ¿vale? Y realmente con colocar cuatro raíles propulsados ya es suficiente. No hace falta colocar más. Es decir, a ver, si tú colocas diez propulsados seguidos, hace lo mismo que si colocas cuatro. ¿Cómo te quedas? No sé, ¿eh? Seguro. Pues eso... Eso opino yo, ¿seguro? ¿Eso he pensado yo? Sí. Es que también la gente nos dijo lo de las placas estas de Iron, ¿sabes? En plan... Que puestos a decir. Ya, que la gente le gusta mucho inventar. Sí. Es que, a ver, yo lo entiendo porque entre tanto... Hay mucha gente muy pro, ¿sabes? Que nos dice, oye, pues esto es así, es así. Y es verdad, pero claro, ahí se escudan los que no tienen ni idea y aprovechan para inventarse... Para tirarse el triple, ¿sabes? En plan, pues la caca de caballo sirve para hacer un compostaje bastante bueno. Eso lo dice mucho también. Vale, no veo lo de la brújula, ¿eh, Vegetta? ¿El que no ves? Lo de la mesa de cartografía de la brújula, ¿eh? Yo es que eso literalmente te lo han dicho, pero no sé cómo... No tengo ni idea. Eso habría que buscarlo a lo mejor fuera de cámara. ¿Quieres que... También sabes que necesito, Willy? Porque si queremos hacer un faro, lo querremos hacer... Es que en este episodio queríamos dejar asentadas las bases de varias cosas y entre ellas, pues, era evidentemente esto. El decir, vale, vamos a dejar todo listo para poder seguir expandiendo nuestro espectacular imperio. Efectivamente, y necesitamos también más aldeanos para seguir comerciando con más libros que, evidentemente, nos hagan estar más fuertes porque ahora mismo... Muy, tenemos que ir a por diamantes, tenemos pocos. Vale, lo primero, fortuna, tío. En los picos, fortuna. Eso debería ser algo esencial, ¿eh? Sí, porque de nada sirve irme ahora a la mina si no tengo fortuna. Siento que pierdo el tiempo porque haría el doble. Vale, pues coge un aldeano y le cambias de profesión. O le puedes dar fortuna, pero no te hace falta que te lo traigas aquí. Tenemos un lugar donde les estamos... Vale, pues tráetelo. Yo voy a estudiar el momento a la gente donde está y voy a expandir la zona de... De hecho, también viene por... Estoy haciendo el establo, ¿no? También para que lo vean. ¿Lo has terminado? ¿Lo habrán visto en tu cámara? ¿Te hacemos editores? Es verdad. Sí, habrán visto un poquito, imagino. No, tal vez no todo. A ver, es que igual estás haciendo tú cosas mucho más interesantes. Pues es que tengo mi cerebro dividido, Vegetta. Eh, siento que quieres abarcar mucho a veces. Como que tu mente va muy deprisa. Quieres hacer una cosa, otra, 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 otra y te bloqueas. Me bloqueas, sí. Me pasa. Espectacular, la verdad. Ahora nos faltan un caballo. Bueno, muchos caballos. ¿Por qué? Tú decías que ibas a empezar a criar muchos caballos. ¿No? Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Para que se hagan unas auténticas bestias. Primero, primero, traer los que tenemos. Tráete el camello a Camilo, tráete a la camella, Camila. Y también que se aparen, es decir, porque también... Y a su hijo es el que montamos porque no nos importará que muera. ¿Cómo? En caso de que tengamos que llevarlo algún día. Se les da de comer con cactus, ¿eh? Sí, sí, pues dale. Tú, tú vete trayendo. A ver, necesitamos también hacer un picadero. Un lugar de amor. Ah, el nido del amor. El nidito de amor. Ah, y tráete cristal que estaba cocinándose en el horno, si quieres. Willy. Vale, voy. Es que vegetales te estás atorando hoy, ¿eh? Te estoy dando el episodio. Mira, esto aquí. No me digas gracias. Tinte de color rojo. Tinte de capítulo me dirá gracias. Cristal. Cristal. Voy a llevarme aquí esto para colocar ya y poder tener las colmenas de forma natural. Vale, aquí. Perfecto. Ahora, productividad máxima. Voy a llevar y voy a pintar una oveja de color rojo. Porque, ¿tú faro de qué color va a ser? Eh, pues rojo, Willy. ¿Rojo y blanco? A ver. ¿O morado y verde? Bueno, tú vete... Tú... No, dime color porque vamos a poner a las ovejas de ese color. ¿Morado y verde? Sí, morado y verde. Bueno, la negra va a ser roja ahora, que es la única que te veo con confianza y ya está. Sí, es que te iba a comentar que no descarto que lo hagamos. No, no, no. Va a ser de lana. Vale, vale. Es que, ¿qué querías hacer? Madera. ¿Un faro de madera? A ver, claro, es que te encanta que pueda incendiarse rápido. No, pero un faro de madera quedaría como integrado en todo lo que estamos haciendo. O sea, si te fijas, estamos trabajando con las mismas tonalidades. Quitando la... ¿Cómo se llama esto? La madera de jungla, ¿vale? Que la hemos puesto en el suelo para que le dé un poquito de contraste a la casa. Lo demás es la madera esta de acacia con arenisca. ¿Te gusta la madera de acacia al final, eh? Sí, sí, sí. ¿No? Si te gustaba, pues, para adelante. Y falta... A mí sí, a mí siempre me ha gustado. Cristal. Cristal. Nos hace falta cristal también. A ver, un momento. Voy para... No, yo llevo cristal, yo. Y puertas de valla. Haremos puertas de valla. Ostras, pues, si traemos aquí a los animales. De hecho, mira, tenemos un pequeño espacio para ponerles el nombre. Es decir, un cartel con el nombre. Vicente, Juan, Pedro, ¿sabes? De hecho, Vicente ya va directamente al centro. Ah, bueno, voy a hacer una mesa de crafteo. Y hacemos las... Qué bestia es este camello. De valla. ¡Parkour! Oh, qué... Oye, y no tienen tanto daño por caída, ¿eh? Los camellos. Prácticamente nada. Y son muy rápidos, ¿eh? ¿Tienes vallas? Es que vallas o tal vez quieres puertas de vallas, por comodidad. Puertas de vallas, sí. Una. Estoy crafteando más. Vale. Te traigo todos los camellos aquí. ¡Qué cagada he hecho vallas por ir deprisa! Dime, perdón. No, pero igual, podemos colocarlas a los lados. Sí. No es una gran cagada, Vegetta. Las has hecho más grandes. Pero es mejor... Es mejor... Puertas de vallas, ¿sabes? En plan, puertas. Porque es más cómodo para meter a los animales. Una valla, en un bloque solo no entran. Tienen que ser dos puertas. Y para hacer dos puertas, mejor hacemos tres, ¿sabes? Eso es verdad, ¿eh? No pasa nada. Ahora vamos a por más madera. Esto aquí... Los puedo dejar atados mientras tanto, ¿eh? O los podemos dejar libres también, que pasten. No, no, no. Que no pasten. En el desierto, que van a pastar. Bueno, van como rumiando. Pues aquí igual hay un problema, porque deberíamos haber puesto la parte de abajo, ¿no? Bueno, así se adaptan sus patas. Claro, déjalo. Sí, está bien. Vale, vamos a dormir, Vegetta. ¿Plantamos los huevos de tortuga o cómo? A tope, lo que tú quieras. Claro, porque en el anterior episodio, ¿qué pasó? Que fuimos y encontramos... Ya la vamos a ver, habréis visto en el canal de Vegetta, pero encontramos tortugas. Las apareamos y con el toque de pique, 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 pique... Los pique blinders, con el toque de los pique blinders, vinimos y pues... Con el pico de toque de seda, le robamos los huevos a las tortugas con un doble apareamiento a cuatro bandas. Sí. Y ahí nos los llevamos. Ya tenemos dos huevos de tortuga, que estos sí que van a estar libres pastando, ¿no? Estos sí. Las tortugas, nada, libremente y nadando. Y tendremos más, porque esto va a ser... Tú piensa que esto va a ser nuestra reserva natural. Un oasis paradisíaco donde todos los que vengan digan... Quiero vivir ahí. Vale, pues ¿dónde nos colocamos los huevos, Vegetta? En tu casa. En los huevos. Pues donde tú me das, tú eliges, tú eliges. Es tu episodio... Vale, yo aquí, debajo del establo, diría yo, que es buena zona. Es Pokémon. Debajo del establo está bien, ¿verdad? Hombre, donde quieras y solo se tiene que abrir. Yo creo que está bien. Pero cerca del agua, para que luego puedan ir nadando. Claro, aquí vamos a prescindir un poquito de... Tanta caña de azúcar y esta va a ser la bahía tortuga. La bahía. Y de esa bahía tortuga podríamos también hacer un muelle de pesca, que no tenemos un muelle de pesca. Ostras, es verdad, ¿eh? Claro, y eso es muy bonito a nosotros. Ahora que tenemos suerte, Marina 3. En nuestras cañas, vale. Pues ven para acá y voy a ir pescando, te estoy esperando. Estoy pillando la madera que falta para hacer las puertas de valla y así dejar... Vale, ACTP. Y yo voy consiguiendo el libro que decías, querías, Fortuna 3, ¿no? En un libro. Fortuna 3, sí. Básicamente para el tema de los picos. Para que nos merezca la pena, si vamos en mi episodio a... Pues, yo sé, a una mina o lo que sea. Debajo de casa, ¿no? Que tenemos ocho granjas de matistas. Si encontrásemos justo... ¡Un palo! Te hubiese ganado la apuesta de ayer. Pero bueno, no es el caso. Si encontrásemos justo debajo de casa la zona de amatistas, pues ya ahí sí que apaga y vámonos. Porque tendríamos una granja de amatistas para poder seguir duplicando o clonando a los alais. ¿Tú crees que al final acabaremos haciendo una granja con los alais en plan útil? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, porque se les podía asignar, nos dijeron, con bloques musicales que no, músicas y más. Se les puede asignar un cobrí. Me ha tocado un Nautilus. ¿En serio? Pues ya tenemos dos. Oye, y acuérdate que también tendríamos que traer en un futuro cabras. Cabras con las que conseguir los cuernos de las cabras y con eso nos podemos llamar si estamos alejados. En plan, ¿dónde estás, Vegetta? Un móvil. Bueno, tenemos el TP, ¿no? Pero bueno. No, pero está bien, ¿no? Para darle... Para utilizarlo todo de la nueva temporada. Nueva versión. Así somos. Es decir, en esta versión estamos aprendiendo nosotros y aprendiendo la gente. ¿Has tirado la nana rosa? He tirado la nana rosa porque creo que no la vas a utilizar. Bueno, nunca. Y no me cae en el inventario y ahora estoy con los pollitos. Oh, qué gusto con los pollitos, de verdad. Vale, tengo 13 puertas. Tiramos un poquito para allá el camello. Son pocas, ¿eh? Pues sí, van a ser pocas, sí. Vale, otro pollito perfecto. ¡Eh, tú, rata! Se nos ha escapado un pollo, Vegetta. No. Mátalo. Vale, perfecto. Y un poqu... Pues sí van a ser pocas, ¿eh? Es que... Juego mucho. Oh, no, esa granja de pollos va avanzando. No, otra vez he vuelto a hacer... Soy subnormal, tío. He vuelto a hacer otra vez payas. Vegetta, por favor. ¡No! Oh, no. Vale, vale. Pero bueno, esta parte ya es... No sé qué me pasa, tío. Lo hago deprisa. Colócalas ahí, perfecto. Vale, pues. Vamos a hacer repaso. Esta zona, bien. La zona del invernadero ya tiene sus frutos. En cuanto crezcan los árboles... Es que no tengo más arena. ¿No tienes arena? No, no tengo más de gracia. Más tierra, perdón. Esto, preparado. Es que he cogido... Espero que se haya visto mi cámara. ¿Cómo se haya visto? ¿Cuánto has hecho ese llor? No, porque iba a ir a por más. Pero justo luego me he acordado de... Que no... De que quiero llevar ahí... Ya por fin, para empezar a cultivar ahí... Las colmenas. Pero no voy a llevar las colmenas en un sitio feo. Quiero que estén en un árbol. Eres tu peor enemigo. ¿Te has fijado, no? Es decir, tú mismo... Empiezas una cosa. Tú mismo te dices... Necesito esto. Y tú mismo... No, pero si no tengo más tierra... ¿Qué quieres que haga? Iba a ir a por tierra. Pero me han dicho... Mira, ven aquí, ven aquí. Ven aquí a ver no sé qué. Ven aquí a no ver no sé cuánto. Y al final no estás poniendo las tortugas, Vegetta. Que pongas los huevos de tortuga. ¿Dónde? Aquí, en la zona debajo del establo. Pero vamos a ver, ¿quieres que lo ponga yo? Necesitarás verlo tú. Sí, igual. Ahora se ve todo con esta nueva versión. Ya, ya, ya. Pero bueno, mejor que estés presente, ¿no? Porque a ti te gustan las tortugas y los huevos. Sobre todo los huevos. Ahí. Y aquí... No lo juntes en el mismo bloque. Vale. Hombre, no se puede. Ah, sí se puede. Yo creo que sería buena idea bañarlo ya que tienes tantas vallas. No, bueno, tampoco. Tengo 16. Hombre, sí, si quieres. Para que no vengan zombies, digo. Ah, no, sí. Oh, por supuesto. No, porque los zombies los pisan, lo saben, ¿no? Sí, 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 sí. Si sobran, pues... Y antorchas, antorchas para que le dé calor por la noche. Ahora bien, no sé si un zombie se puede colar por este lateral, por si acaso. Sí, hombre, por supuesto. O puede venir para el agua y subir. Bueno, tampoco. Pero claro, tampoco creo que pase esto, Vegetta. Sí, sí, ya. Vale, y antes de acabar el episodio, quiero enseñaros lo que quería enseñar desde el principio, que era las vías de tren, Vegetta. Que tú... Esto lo vas a apreciar. Aquí sabes que no te vas a perder porque vas a ir directamente en las vías del tren. ¡Ostras, la nueva flor! A ver, a ver. Claro, la tenemos. A ver. ¿Qué te está sorprendiendo? ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, he plantado la flor nueva. Que no la había plantado nunca. Disculpa, disculpa. Sí, sí, sí. Esta de aquí. Y esas son zanahorias que solo nos queda una zanahoria, así que no hagamos el lobo. ¿Y esto? Esto es tonto. Esta es la flor que te he dicho que estoy esperando a que crezca. Eres mi peor enemigo, realmente, tú. No, no, espera, espera. Pero ¿para qué vas a esperar, Willy? De verdad, tú también. ¿Tienes poco de hueso? ¡Wow! Miniatura. Sí. Miniatura. He hecho un establo. Seguramente hagamos otra en el establo. No, bueno, a ver, he hecho... No, no, está bien. No, no, prefiero esta. Mañana déjame el establo para mí, ya está. No, no, en los huevos. En los huevos vamos a hacer otra. Termina el momento del establo que voy a enseñar esta a la gente y va a decir, wow, me hago TP y decidimos... Ah, pues igual son estas flores las que se pueden colocar en la maceta. Lo compruebo enseguida. Bueno, pero está también en tu cámara. Sí, por eso, por eso. ¿Y? Efectivamente, Willy, eran estas. ¿Y brillan? ¿Y cómo? ¿Brillan en la oscuridad? ¿Tienen luz? ¿Son luminescentes? No. Bueno, también es de día, es decir, a lo mejor voy a ir a por más madera. La verdad que en mi episodio también te digo que ha sido la mitad yendo a por madera. Bueno, pero eso es lo que queremos ver. Oh, wow, wow. Espérate que ahora esta es la nueva actualización. Todo esto que vais a ver ahora es nuevo de la zona de vías de tren que yo he hecho y podemos ampliar incluso, ¿eh? Mira, 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 mira. Qué bonito. Ah, me he dejado aquí vías de tren picando. Oh, espectacular. Dame, dame, dame. Qué bonito. Cactus. Espectacular. Vale, y esto es zona inexplorada, ¿eh? Me encantaría ver lo que estás viendo, pero como no me lo describas un poco. No, hombre, da igual, la gente lo está viendo. Cactus fuera, vagoneta y raíl. ¿En dónde se es? Un, dos, tres, cuatro. Vale, bien, 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 bien. He encontrado una mina de madera que alucinas. ¿Una mina de madera? ¿Quiere decir un bosque? No, quiero decir la casa de los aldeanos. Pero eso es poco, ¿no? Tienen troncos. No, no, es que tienen troncos. Chaval, que 40 troncos llevo de una casa, ¿eh? Vegetta. Bueno, claro, porque le vamos a dar una casa mejor. Claro, no, a esta casa ya no le sirve para nada. Bueno, probablemente es más barata, ¿eh? La volaremos por los aires. Oh, oh, oh. Imagínate que se encuentro aquí algo en mitad del desierto. ¡Dios! Nada, nada. ¿No has encontrado? Nada, no. No he encontrado nada, Vegetta. La gente en mi cámara lo estaba viendo, que no hay nada. El faro ahí a la derecha es perfecto, porque lo veo... Buah, que me gusta mucho, porque queda el faro ahí. Ahí en medio verías esto. Ahí el invernadero detrás. Está muy bien, está bien establecido, ¿eh? Estoy contento con mi decisión. Que entonces, oye, ¿cómo has plantado esa planta? Porque es una planta especial que a veces dan los... Los sniffers. Es que creo que no tuvimos... No estamos apreciando la suerte que tuvimos con el sniffer. Sí, pero igual lo que deberíamos hacer entonces es... El sniffer, colocarle tolvas debajo o algo, ¿no? Para podernos... Sí, eso sí. O a raiz. A laiz. A laiz. Ostras. A laiz recolectores. Claro, si les damos esa planta concretamente, podrán... Claro, que tendríamos que darle la semilla de esa planta. Claro, ahora sí. Miniatura para despedirnos. Buah. Buah, mañana te van a crecer. Igual tardan mucho en abrirse, ¿eh? Y es en mi próximo episodio. Ya veremos. No lo sé. Dejando el servidor abierto, espérate que no tengamos aquí un ejército de estas. De tortugas mañana. ¿Qué le pones aquí para despedir? Estaba terminando las vallas. Mira, ya he puesto las vallas. Bueno, en fin, ya persigue. ¿Vallas o puertas de vallas? Puertas de vallas. Pues chicos, llegas a verlo saltado y ahí nos explota la cabeza. Chicos, mañana nos vemos con más. Dejad un buen like y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! ¡Chao!